Este boxeador logró el récord de sufrir 88 derrotas consecutivas. Se mantuvo activo durante dos décadas por su amor al pugilismo. Se entrenaba tres horas diarias, pero nunca pudo disputar un título importante. Estaba agradecido al deporte que le había permitido salir de su entorno de marginación en Birmingham. No tenía la pegada de Rocky Marciano, ni el juego de piernas de Ray Sugar Robinson, ni el oficio de Joel Lewis, ni el encaje de Joe Fratcher. Pero el boxeador británico Peter Buclay logró un récord que nadie ha podido igualar, 88 derrotas consecutivas. Buclay subió a un ring como profesional en 1989 y no se bajó hasta 20 años después, disputando 300 peleas en ese periodo. Muy pocos pugiles han librado tantos combates. Solo ganó 32, pero tuvo la oportunidad de batirse con campeones del mundo como Duque Mackenzie o Nesim Ham que le noquearon. Nacido en Birmingham en 1969, Buclay era un peso welter, pero bajaba y ascendía de categoría en función de los rivales. Lo mejor que se puede decir de él es que jamás reulló a ningún adversario. Era valiente y honesto y amaba su oficio. En febrero de 2000, le llamaron con una hora de antelación para sustituir al oponente de Alex Mon, campeón de la Commonwealth, que se había lesionado en el último momento. La velada iba a ser televisada y todo el aforo estaba vendido. Cogió sus guantes y se presentó a pelear contra un rival muy superior, que llevaba semanas preparando el combate. Me encanta el boxeo y disfruto cada vez que subo al ring, declaraba. Y demostró su amor por este deporte al negarse a aceptar la retirada que le solicitaba la Junta Británica de Control del Boxeo, que alegaba el alto riesgo que sufría cada vez que aceptaba un combate y le obligaba a pasar continuos y exhaustivos exámenes físicos. Bucley había nacido en el seno de una familia obrera, con una infancia muy difícil. Su hermano había muerto tras entrar y salir de prisión, y dos sobrinos suyos cumplían condenas. Tengo que estar agradecido al boxeo. Me ha dado casa, coche y vacaciones y gracias a él, mi mujer y mi hija viven sin penalidades, afirmó. Nunca se desanimó a pesar de la racha de derrotas porque, como él mismo aseguraba, se mantenía en buena forma física tras entrenar tres horas todos los días y poseía una buena técnica para esquivar los golpes, lo que le ayudó a prolongar su longevidad pugilística. El boxeador de Birmingham nunca pudo luchar por un gran título, pero su coraje fue reconocido en un homenaje que le hicieron en Manchester en 2003, cuando le concedieron un premio honorífico por su carrera. El máximo éxito que alcanzó fue ser campeón regional de los Midlands en el peso superpluma en 1991. Era todavía una promesa y había logrado ganar seis combates consecutivos, algo que no se volvió a repetir. Su último combate fue en su ciudad natal a los 40 años de edad. Sky Sports lo ofreció en directo y el estadio se llenó a rebosar. Curiosamente, no perdió, logró la victoria en medio de una inmensa fiesta en su honor. No volvió a pelear, porque aquel era su combate 300 y el más celebrado de todos. Bucley decidió colgar los guantes definitivamente y, con ello, se marchaba el derrotado más feliz de la historia.